Me hubiese gustado jugar en Europa, pero era otra época esa. Soy más simpatizante del Real Madrid. Y con Diego siempre me dio un lugar de aprecio, inclusive concentraba con él. Y en la selección no, en la selección concentraba con Valdano. Me gusta Pellegrini, es uno de los referentes que tengo. He visto tantos grandes jugadores. Yo los paro bien. ¿Eras tú? Sí, sí, yo de punta, claro. Ahí tienes que juntar a Maradona a Messi. ¿Dónde va Maradona y dónde va Messi? Bueno, leo una frase que dijo Carleto Ancelotti. Hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Bueno, yo intento estar en el primer grupo. El papel más importante no lo tenemos nosotros, lo tienen los jugadores. ¿Te identifica esta frase? No, ¿qué piensas tú? A mí me gusta mucho Ancelotti. Creo que él es un perfil de estar más al margen, más al costado de los jugadores que por encima. En definitiva, yo coincido con eso. Hay un protagonismo esencial que nunca hay que perder de vista que la tienen los principales figuras, que son los jugadores. Eso no significa que nosotros no tengamos responsabilidades, porque la responsabilidad de elegir los jugadores, la responsabilidad de una manera de jugar, de una conducción, de una disciplina, de muchas cosas que tienen que ver con un grupo, con liderar un grupo. Pero sin perder de vista la preponderancia del jugador, la calidad del jugador. La gente paga para ir a ver al jugador, no al técnico en sí. Puede pagar para ver que si a un guardiola le gusta, hay una identidad, entonces quiere ver ese estilo del entrenador que de pronto se lo inyecta al jugador. Pero esencialmente va a ver a las figuras que hay, porque si no, no hay una figura rutilante. Y aparte, vos podés pagar entrada para ver a los jugadores, no para ver al entrenador solo y sin los jugadores. Entonces ya hay una gran... Están mirando solo y no puede ser. O sea, el espectáculo no va a dejar de ser espectáculo o no va a dejar de jugar si el entrenador no está. Puede estar el colaborador, puede estar... Claro, pero mientras estén los jugadores en el campo de juego, el espectáculo continúa. Sí, de verdad. La final de la Champions la vas a ver. Sí, claro, claro. Tienes algún... Y siempre, viste, del exterior, soy más simpatizante del Real Madrid que... Ah, ¿sí? Sí, bueno, siempre. Mientras estaba, cuando estaba Messi con el Barcelona, por ahí ya viste, uno tenía una tendencia a eso, ¿no? Sí, como que la Argentina se volcó un poco, ¿no? Al Barcelona, lógicamente. Claro, claro. No estando Messi en el Barcelona, ya me inclino más por... Siempre tuve una tendencia más del Real Madrid. ¿Fue el club que te hubiese gustado jugar en Europa? Bueno, viste, me hubiese gustado jugar en Europa. No jugué más por negligencia mía que por otra cosa, viste. Y porque tuve todas las oportunidades para ir, pero era otra época esa, viste. No era una época tan preponderante como esta que el jugador emigra por emigrar. Emigra, tiene como primer objetivo emigrar. Antes teníamos como primer objetivo, que yo triunfar, jugar en el caso mío, que yo salí de Boca, jugar en la primera de Boca, viste, jugar en la primera de Boca, ser tenido en cuenta para la selección. Hoy en día, tiene más posibilidad de los jugadores que están en el exterior de estar en la selección que los mismos que están en el medio local. Antes era totalmente a la inversa, viste. Tuviste la posibilidad de estar con Diego, que en paz descanse. ¿Cómo lo recuerdas a Diego? Cuando hablas de él. Y con Diego, viste, o sea, siempre me dio un lugar, siempre me dio un lugar, pese a no estar tanto tiempo y pese a no estar en el círculo de él, viste, de amistades, o sea, me dio un lugar que realmente lo sentí como algo de mucho cariño, viste, que me dio él a mí, viste. Entonces, siempre valoré eso, viste. Yo estuve en Boca, una parte con él en Boca y una parte con él en la selección argentina. Entonces, siempre me dio un lugar de aprecio, inclusive concentraba con él, en Boca, en la gira con Boca y todo, concentraba con él. En la habitación con él. Y en la selección no, en la selección concentraba con Valdano. Pero siempre, viste, me dio un lugar, él de cariño, iba a la casa, visitaba. ¿Cómo era el Diego en concentraciones? Hubo, era muy divertido, muy especial, sí, o sea, una faceta totalmente diferente a lo que de pronto la gente puede suponer. Era alegre. Sí, muy divertido, muy alegre, muy cariñoso también, muy bondadoso de hacer regalos y regalos caros, ¿no? ¿Te puedo meter un poquito en la cancha? Sí. Te paso en la pizarrita de técnico, ¿te parece? Yo me saco esta un poquito porque nos metemos a la cancha aquí. Hay que... Hace calor ya, estamos preparándonos para jugar. No. Te puedo pedir, si puedes, armar tu... ¿Cómo te gusta parar tus equipos? Para que la gente se haga. Eso, en eso, yo no... Te voy a hablar, lo puedo parar yo como yo creo, como creo, ¿eh? Claro, claro. Vale, me voy a... ¿Te gusta pararlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? En general, los equipos se van más de atrás y de adelante. Pero bueno, hay quienes sostienen de adelante para atrás. Bueno, parámosme a ver qué no aquí. Yo, yo, más o menos, claro, vos... Pareja de centrales, ¿no? Sí. Los laterales. Un doble cinco que me parece que juegas con un poquito más adelantado que el otro y después como... Con un media punta, tres y tres por aquí. No sé si te ando muy bien, más o menos. Está rumbeado, o sea... Está rumbeado, ¿sí? Sí. ¿Qué le modificarías? ¿Es doble cinco? ¿A ti te gusta jugar con el doble cinco? No, pero a veces puede haber un tres, a veces me gusta... Pero aparte, una cosa es lo posicional y otra cosa es cuando la pelota o cuando el rival tiene la pelota, otra cosa es cuando vos tenés la pelota. Sí, esto se modifica. Y otra cosa es cuando inicia el partido, ¿viste? Cuando inicia el partido, pero después... Coco Basile decía yo los paro bien en la cancha. Basile le agarraba y decía yo los paro bien en la cancha. El problema es que después se mueven. Entonces, cuando se empieza a mover, entonces cambia radicalmente todo, ¿no? Porque, bueno, hay que encontrar los espacios, hay que ocupar espacio, hay que moverse. Entonces, ya cambia. Va cambiando el dibujo, digamos. Pero tú jugabas aquí. ¿Quién? Este eras tú. Sí, sí, yo de punta, claro. Sí o sí. Yo en general siempre fui un punta, sí. Aunque arranqué como un enganche, antes, viste, se jugaba con un 10 tradicional, arranqué en esa función, pero después con el tiempo me acomodaron de punta, de delantero. Esta figura, que no sé si es la que ocupas tú, que la implementó Pellegrini en Argentina, que yo sé que tú tienes buena relación con Manuel. Muy buena. ¿Juegas un poquito similar en esta parte de la cancha con Manuel? Sí, tengo alguna similitud con él. Me gusta, me gusta Pellegrini. Es uno de los referentes que tengo como, de lo que me gusta ver. Si tú partes un equipo, yo no sé si alguna vez jugaste videojuegos, no sé si nosotros todos jugamos a FIFA, a estos jueguitos, y tenemos que partir a veces el equipo, tenemos que decidir por dónde partir. Hay algún jugador, yo parto con este, a mí este es el jugador que a mí en la cancha es el que me llena la pasión. Cuando decís partir, ¿qué significa? O sea, si tuviera que, por ejemplo, soy el gerente general de un equipo, el manager, digo, voy a, el gerente deportivo, perdón, digo, tengo el dinero para armar un equipo de cero. Aquí parto yo, mi equipo. ¿El generador de juego? Sí. El generador de juego. El 10. Y bueno, es algo muy sudamericano también eso, ¿viste? O sea, es lo que tenemos que tener cuidado que no se vaya a perder, ¿viste? Y no se vaya a través de la metodología. Es algo que, ¿viste? Nos compete a todos. Sí, escuché una vez en ESPN hablando justo de... A la Comebol también, a todos, a los clubes, a los dirigentes, a todos, a los técnicos, es algo, ¿viste? Es una raza muy nuestra, muy del sudamericano eso, ¿viste? Pelé, Maradona, Di Stéfano, Messi, Aguinaga, Valdivia, que se yo, ¿viste? Tantos, tantos 10 que hubo, ¿viste? Y que Valderrama, entonces, que es algo de sudamericano, ¿viste? O sea, algo nuestro. Entonces, que, tener esa conciencia de que no se pierda y que es un generador de juego, una usina permanente para el ataque. Tú que has estado siempre en Sudamérica, dirigido en Sudamérica, tanto año de trayectoria, te retiraste hace 30 años de fútbol, en el final de ya, 30 años. En el 94. ¿Te puedo pedir, si hacemos el once de los jugadores sudamericanos, de la historia? Del arquero, del uno, de a todos. ¿Cómo harías tu equipo? Uno va teniendo jugadores, o va habiendo jugadores, que cada vez, después, vos te pones a pensar y decís, dejé este afuera, ¿cómo vas a dejar este afuera? Es verdad. Pero bueno, por ejemplo, de lo que he visto, el Pato Filiol, por ejemplo, en arquero, con el Loco Gatti, ¿viste? Filiol o Gatti, claro. O sea, bueno, han sido, después lo he tenido a Pumpido de compañero también, ¿viste? Que he Pumpido otro campeón del mundo, ¿viste? O sea, como lateral derecho, yo qué sé yo, no sé, ¿viste? Me parece que, a mí me gustaba mucho Cafú. ¿A quién no? ¿Viste? Como central, un amigo Ruggeri, creo que de los mejores, ¿viste? Que he visto, Ruggeri-Pasarela haría la dupla, pese a que, bueno, hubo cada central, del tres, me gusta Tarantini, me gustó. Nosotros le decimos el cuatro, o Roberto Carlos, ¿viste? Tarantini o Roberto Carlos. Bueno, y así te podría enumerar, qué sé yo, he jugado con Maradona, he jugado con Willington Ortiz, he visto a Willington Ortiz, ¿viste? Fui compañero conmigo en la América de Cali, de lo mejor que he visto yo, Willington Ortiz. Sin embargo, no tuvo tanta relevancia mundial, pero como jugador, un jugador extraordinario, ¿viste? O sea, bueno, he estado con Maradona, bueno, Messi, me gustaría juntarlo a Maradona y a Messi, ¿viste? A los dos. ¿Cómo para? Eso me gustó, Manuel Ramón, la última pregunta, si tú tienes este esquema y tienes que juntar a Maradona y a Messi, ¿dónde va Maradona y dónde va Messi en esta esquema? Bueno, no sé, o sea, yo ahí, bueno, no sé, iría por afuera, por derecha Messi, Maradona de enganche. O sea, Maradona aquí, Messi aquí. Como comenzó en el Barcelona Messi, por derecha Messi, Maradona, y bueno. ¿Quién Ricardo aquí? Haciendo los goles. No, no, yo no, yo pondría Batistuta ahí, ¿viste? O sea, pondría, qué sé yo, no sé, ¿viste? Ronaldo, el fenómeno, ¿viste? Pero te olvidás de tanto, porque un ídolo mío fue Kempe, ¿viste? Por ejemplo, de chico, y también campeón del mundo, de 78. Entonces, hacer un equipo, ¿viste? De eso es tan difícil para mí, porque, ¿viste? He visto tantos grandes jugadores de fútbol, pero al menos sabemos que Maradona iría de enganche, Messi iría de enganche, Pelé lo podemos dejar de nueve, Uf, claro. Digo, para poder poner a los tres juntos. o te lo tiraría por izquierda a Pelé, porque era derecho, y él, ¿viste? Con las diagonales, se juntaría con Maradona, o sea, los dos, Messi, Messi haría diagonal y se juntaría, mirá, mirá qué trío se juntaría, Messi, Maradona y Pelé, los tres ahí en el medio. Así de nueve a goles yo, ¿no? Cualquiera. Profe, un placer, un gustazo, bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir a visitarnos. Muchísimas gracias. Y sí, hay un fanatismo muy grande, el chileno es muy nacionalista, técnica, aguerrido, carácter, un conjunto de cosas que lo distinguen al juego chileno. O sea, nos tocó un grupo en el cual tiene bastante rivalidad con Perú, y ahora con Argentina también. ¿Tu padre era hincha de qué equipo? De Vélez. Y sí, yo también, me gustaba, viste, atajar con el ídolo mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!